Música Música Ven acá mujer malina, dime qué motivo tienes, si yo daño a ti y no te he hecho, que me hagas a mí, no, 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 si yo no lo hice, comprarme, o yo comprarme llantas que oye a un chito, que van a picar los pollaos de gana, Y por cancillo, fábrica y piquita, y debajito de un oliva, voy a comprarme, comprarme, voy a comprarme, darüber de una dirección,君 vivir sin tabla. Manuel te llama al Cristo, que dice joder, dichoso aquel que nací, Manuel le pone hue, yo te lo traigo ya, cuartito, el kilovacán de verdad. Mira, alza, 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 alza. Get down, alza, alza, alza. Get down, alza, 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 alza. Get down, alza, alza, alza. Get down, alza, 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 alza. Get down, alza. Get down. Get down.